Sí, porque un ejemplo, mira, Chayanne y Ricky Martin son más viejos que Alejandro Fernández. Claro, la importancia de lo que tú eres ahora, lo que tú consumes ahora, eso, eso va a ser. Yo pienso que muchas veces es la gente con la que uno se reúne, que te dicen, no, hazte esto, ponte lo otro, te va a ir bien. Buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, mi gente, síganse suscribiendo, sigan dando like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y sigan dejando su comentario que lo estamos leyendo, señores, y le estamos contestando, le vamos a seguir contestando, pero que sean, como dice Madeline, suaves. No, escriban lo que quieran, que nosotros les vamos a responder. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Su Intivisión. Saludos, saludos, buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Estamos bien, estamos bien. Hablando de inyecciones físicas, labios, cachetes, defectos ahorita de fábrica. Así que vamos a hablar de qué. Bueno, esta noche, señores, vamos a hablar un poquito de Chayanne, que la gente dice Chayanne, el artista puertorriqueño es Chayanne. Bueno, usted no sabe quién es Chayanne. Sí, sí, sí. Así que la gente está un poquito preocupada, porque mucha gente está escribiendo preocupada de que está muy flaco, que esto, que lo otro, pero yo no pienso que, él no ha dicho que está enfermo ni nada. Yo pienso que él lleva dieta y cosas así para mantenerse. Como Chayanne siempre ha sido, como decimos nosotros, un bichán en República Dominicana, un tipo que se aparente, que siempre se cuida. Y a sus 55 años, 55 años, tiene Chayanne, yo creo. 55. 55, 57, algo así. Wow, yo... Sí, yo creo que tiene 55. Yo voy a cumplir 49. Entonces, Chayanne se mira bien, yo creo, para la edad que tiene. Entonces, la gente está preguntando que por qué será que está tan flaco. Él se mira bien flaco, sí. Pero yo pienso también que él se inyectó los labios, algo así. Botox. Botox, que se ha puesto también. Pero el físico que está flaco, no sé, me imagino. Cuando viene a ver, tiene también, ahora mismo la gente con tantas enfermedades que andan y tantas cosas también, tiene que llevar dieta obligada cuando viene a ver. Y también la gente aprovecha siempre para crear historias y poner a personas donde las otras personas ni siquiera están puestas y empiezan a inventar un montón de cosas. Pero, de hecho, sí, según la edad que tiene Chayanne, pues sí, se ve muy diferente. A mí, la verdad, como hombre, yo no lo haría. Yo no siento que eso sea parte mía como hombre de poder inyectarme y la cara y los labios y para verme bien. Yo creo que cuando una persona va creciendo, madurando, envejeciendo en su carrera artística, ese también es parte del don del artista. Claro, totalmente. Y el ejemplo de eso es José Luis Perales. Y Vicente Fernández. Ese señor está envejeciendo, está aceptando la vejez como es. Hay que aceptarla. Decentemente. Porque ahora mismo estos artistas no quieren reconocer que ya están en una edad que el físico les cambia, la piel cambia. Y él salió en una entrevista que las faciones, él no las podía ni mover. Imagínate. Y quieren, y se obsesionan porque eso pasó con Camilo Sesto. Ajá. Que desafortunadamente se desfiguró el rostro a alguien irreconocible, un hombre tan aparente. Claro que sí. Pero yo pienso también es que, porque para la edad que tiene Chayán, 55 años, yo pienso que no, yo conozco muchísimas personas, hasta de, yo conozco personas de 60 años que se ven bien. Muy bien. Y Chayán siempre, y Chayán siempre se ha mirado bien. O sea, que yo pienso que él no tenía esa necesidad de estar inyectando la cara y jodiendo. No. Yo creo que ahora se va a poner más viejo y se va a preocupar más. Y el problema es, una vez tú empiezas con eso, ya debes de seguir. Imagínate. Porque yo lo dejé de ver, y no hace mucho, pero fue un cambio como... Sí, radical. Un cambio muy, pero muy radical. Como se ve ahora, se mira bien mal. Claro. Yo creo que también muchas veces en este medio artístico hay personas que los rodean, les aconsejan, les hablan, se quieren ver igual que ellos. Entonces yo creo que no siempre es bueno recibir consejos de los demás, sino que recibir el consejo de otras personas que no han quedado bien, que no están bien físicamente. Porque es increíble, verdaderamente, Chayanne, un tipo como él. O sea, cuánta mujer él no enamora. Claro. Cuánta mujer no ha enamorado. Y entonces ahora se pone esto y las mujeres están así como que... Sí, y la gente está sorprendida porque lo bendique demasiado flaco. Y imagínate, yo me imagino también que esos puyones en la cara y todo eso. Se ve raro. ¿Tú me entiendes? Porque es que un hombre de 55 años y más Chayanne, que Chayanne siempre se ha mantenido. Un hombre tan activo. Porque ese hombre es un hombre aparente y que siempre se ha mantenido... Un hombre muy activo. Chayanne siempre se ha mantenido bien de cuerpo y de todo. Entonces yo pienso que una persona, si Dios lo está llevando a su vejez bien como está, yo no pienso que necesite porquería de estarse inyectando, de estarse poniendo porquería que no debes, que sabes que tarde o temprano eso lo va a afectar. Y como tú dijiste un ejemplo, este hombre, Camilo Sesto, era un hombre bohemoso, un hombre aparente, pero ese hombre se puso al final que parecía el muñeco diabólico. No, tú sabes, tú sabes, cuando tú tengas la oportunidad, tú vas a buscar, tú sabes a quién se parece, mira, lo puedes poner a los dos lados, al papá de las Kardashian. Cuando se cambió el género, la misma cara. Sí, sí, se puso feo, señores. Que yo pienso que hay personas, quizás hay personas que lo necesiten, porque yo pienso que si usted es un artista también y está plegado, yo creo que yo casi lo necesito. Pero una persona que no lo necesite en realidad, que se vea bien, ¿para qué está inventándose como una persona que esté bien físicamente? Déjame ponerme un poquito de esto. Si usted está bien, ¿para qué va a joder con cosas? Si Dios lo tiene bien a usted, buscando es un peligro. Sí, porque a la larga el cuerpo, lo que no pertenece al cuerpo lo va a rechazar. Claro que sí. El cuerpo tiene un ciclo, o sea, todos tenemos ese ciclo. Y yo creo que si no aceptamos la vejez, ¿por qué aceptamos la juventud? ¿Por qué aceptamos la maldad? Claro que sí. O sea, ¿por qué aceptamos todas esas etapas y la vejez? No, cuando yo entre en esa etapa, que me falta muchísimo, ¿cómo? Yo voy a aceptar esa parte. Claro que sí. Que he cruzado el camino y voy a estar orgulloso de saber que estoy llegando a una etapa en la que verdaderamente he cruzado tantas cosas. Por eso yo pienso que los artistas deben de sentirse orgullosos de llegar a esa edad, de ver todo eso que han hecho, lo que han dejado, lo que han programado. Es una cosa muy bella. Claro que sí. No, y tú sabes otra cosa, que por eso que a veces uno dice que Dios castiga. Yo pienso que no, lo que pasa no es que castiga, es más de ejemplo. Porque hay un ejemplo viviente, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán fue una mujer que se miraba bien desde niña, con su cuerpecito lindo y todo eso. Y por querer más, agarró menos, porque después ni los perros le hacían caso. Porque tú sabes que a Alejandra Guzmán le pusieron, le metieron una inyección ahí de avión, que sé yo, una vaina de aceite de avión. No quiero decir palabras feas, pero esa nalga ya tú sabes cómo se le puso, que ni los perros se la querían comer. Eso es lamentable. Sí, es cierto. Es muy lamentable. Tú sabes, no es que uno se burle, sino es que a mí me da cosas. Hay que tomar ejemplos. Una gente que se mira bien, ¿para qué está inventando? Si usted se mira bien de esa niña, sí. Pero hoy en día tú miras personas, mujeres y hombres también de 60, 65 años, que eran, ya tú sabes, modelos y todavía se miran bien a esa edad. Entonces, ¿para qué hay que estar bregando tanto de que hoy en día, antes no se usaba tanto esas cosas y esas mujeres se miraban bien? Sí. Yo miraba a todas esas mujeres de la televisión que se miraban bien porque se cuidaban. Sí. Y no tenían necesidad de que te estés macheteando sin necesidad. Sí, muchas son sin necesidad. Tú me entiendes, sin necesidad porque es que lo necesitas, yo entiendo. Porque todo el mundo quiere verse, qué sé yo, supuestamente bien. Pero si lo necesitas, yo estoy de acuerdo también, que se haga su cosa, lo que sea. Pero si no lo necesitas, ¿cuál es la necesidad de yo querer más? O qué sé yo, competir. Sí, exacto. Tú me entiendes. ¿Por qué sé la competencia? Competencia, exactamente. La que la tenga más pequeña, la que tenga más grande. Sí, sí, sí. Sí, tú sabes que también cuando entra un tipo de edad así, yo pienso que el cantante tiene que empezar a cambiar un tipo de género de música para empezar a tomar parte de ese otro mercado porque no siempre va a ser el mismo mercado. O sea, ya no estamos hablando de que una jovencita se va a enamorar de la apariencia ahora de Chayán, pero hay muchas mujeres que siguen creciendo con Chayán y les va a seguir gustando. Claro que sí, claro. En su trayectoria, claro. Como Vicente Fernández. Vicente Fernández, un ejemplo, que yo sepa, yo no escuché que Vicente Fernández se hizo nada y duró cuarenta y pico de años en la actualidad y no siguió porque Dios se lo llevó, pero si no todavía... ¿Ustedes han visto al hijo? No, ese sí necesita algo. No, ya, no, ya. La gaviota, la gaviota. La gaviota. Y tú sabes qué ha contribuido a ese cambio. Sí. El alcohol también envejece rapidísimo. Y por eso la importancia de lo que tú eres ahora, lo que tú consumes ahora, eso sale, eso va a salir, eso es lo que tú vas a hacer en el futuro. Sí, pero tú un ejemplo, mira, Chayán y Ricky Marti son más viejos que Alejandro Fernández, porque Alejandro Fernández... ¿Tú crees? Sí, Alejandro Fernández, Alejandro Fernández tal vez quizás... No. Sí, yo pienso que Chayán es más viejo que Alejandro Fernández, lo que pasa es que Alejandro Fernández son los vicios que lo tienen así. Alejandro Fernández tiene que tener sus cincuenta y algo, pero no está en los cincuenta y cinco todavía. Él comenzó en los noventas. Sí. Y Chayán comenzó en los ocho. Claro, y Alejandro Fernández cuando empezó, era un chamaquí, era jovencito. Sí, sí, sí. Igual que Ricky Marti, también Ricky Marti y Chayán van ahí en edad. Yo no sé si Ricky Marti se ha hecho algo. Igual que este Miguel, ¿cómo se llama el cantante mexicano? José, Miguel José. No, no, no. José, español. No, no, no. El cantante mexicano, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. También, no, ya. Sí, sí. Luis Miguel no es Luis Miguel. Ya está partido. Ya también empezó, también. Y se está bien. Sí, sí. Ese es el problema. Pero mira cómo se mira, más viejo. Se ve más viejo. Él estaba gordito el otro día y se miraba bien. Sí. Eso es lo que yo miro. Tú me entiendes. Mira malísimo. Entonces, ese es el problema. Entonces, la gente se está preguntando que qué es lo que ha pasado con Chayán, que si está enfermo, que esto. Él no ha dicho que está enfermo ni que sufre de nada. Pero yo me imagino que ahí está poniendo votos y cosas. Eso también me imagino que lo acepta perder de peso, me imagino, porque todos esos puyones entre esas caras que le dan y todas esas cosas. Sí. Pero nada, cada cabeza de un mundo, si eso le gusta a él, que sea feliz y si él es feliz así, que Dios lo cuide. Yo como te digo, yo pienso que muchas veces es la gente con la que uno se reúne, que te dicen, no, hazte esto, ponte lo otro, te va a ir bien, recuerda, tienes que vender, pero es uno el que tiene que tomar unas decisiones. O sea, a mí ni loco que me digan, que yo tuviera un grupo que me digan inyectes, sino yo sé quién soy, yo soy lo que soy capaz de dar, yo sé el corazón y la mentalidad que tengo. Y eso es suficiente para poder seguir trabajando y hacer lo que a mí me gusta hacer. Entonces, vuelvo y repito, lo que pasa es muchas veces la gente que te rodea, que te da malos consejos, no te puede ir bien. O sea, esa misma inyección a otra persona le fue bien, pero a otra persona no le puede ir bien. Sí, es cierto. Uno lo que debe es de aceptarse como uno es, cuidarse ahora que uno tiene la oportunidad, porque el cuerpo es un templo y si tú no lo cuidas ahora, te va a pasar factura más adelante. El ejercicio, mucha agua, hidratación, comer fruta, el cansancio, evitar los vicios, el alcohol, el trasnocho. Son muchas cosas que juntos, si ustedes hacen todo ese conjunto, ustedes están maltratando muy feo su cuerpo. Claro que sí. Y recuerda que también el artista se desvela demasiado. Claro que sí. Sí, yo pienso que la persona, por eso que tiene que, yo siempre digo, disfrutar el momento, porque uno sabe que la vejez va a llegar tarde o temprano. Entonces, imagínate, uno de hombre, un ejemplo, si a usted le gusta la mujer, usted de hombre, y usted puede quedarse solo un buen tiempo y disfrutar, disfrute, porque eso es lo que usted se va a llevar. Y disfrutar como Chayam, Chayam disfrutó su juventud, porque yo sé que él estaba disfrutando, que le gusta, que es la música y todo eso. Pero, él tiene que entender que la vejez, tarde o temprano, con voto o sin voto, le iba a llegar. Entonces, imagínate, eso es algo que tenemos que esperar sentado. Claro, hay que disfrutar, hay que disfrutar las etapas de la vida, que todas las etapas son hermosas, porque te va indicando que llegaste a un tipo de madurez que mucho necesitas, y también te va indicando que los tiempos se van acortando, que uno tiene que prepararse, que uno tiene que tomar otro tipo de medidas, pero ya estar jodiendo con la salud a esa edad, no, 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 no. Sí, claro. Hay que cuidarse. Claro que sí. Bueno, si no hay más nada que agregar, entonces... ¡Provocate! Ahí está, mi gente, los que sí están ahí fríos con nosotros son ustedes, porque siempre están ahí suscribiéndose, dándole like a la campanita, compartiendo los videos y dejándose comentarios. Sigan ahí, mi gente, que se lo estamos agradeciendo de corazón, para que el canal siga creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Así que, esto ha sido todo por hoy, esto fue Swing TV Show. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.